Hola corazones, hoy es lunes, como cada día lunes hay que comer hojitas de laurel para que la semana sea abundante. Si queréis le podéis escribir con rotulador verde un deseo, ¿vale? Pues que esta semana se me releen los papeles, que esta semana me llegue el dinero que estoy esperando, lo que queráis. Siempre poner un platito debajo para no quemar nada, ¿vale? Podéis quemar una o tres, siempre números nones, siempre se hace los días lunes, para que la semana empiece con buen pie. ¿Vale? Que tengáis muchísimas bendiciones para todos vosotros.